Y ahí traigo, ahí traigo la canción del éxito, pero no con Mario Pintor, con Yuri, porque Yuri, ay tan chula la güera, tan bien que me cae, una mujer exitosa. Y con muy buen ánimo, sobre todo, eso gusta mucho de ella, exactamente. Hay una super voz, y ya ven que Yuri hace este disco sobre algunas canciones de Loti, y en uno de los, el tributo, gracias señor productor, aquí tengo, me lo dijo un pajarito, el tributo a Loti de Yuri, ahí está también el éxito. Bueno, yo me siento exitosa cuando usted nos llama, siempre que se reporta, que comparte, que da una opinión, que nos sugiere un tema, que está participando para ganarse un taller, una beca, un regalo, ya hay éxito. Pero síganos llamando, no me haga pensar que hoy, porque no tengo un regalo así físico de, ay mire el regalo de este radio, ya no me va a hablar, el regalo es esto, que mis invitados comparten, en un momento más nos van a regalar más información, más herramientas sobre el éxito. Déjenme leerles esta llamada que nos llega, de un caballero que está buenísimo como lo ejemplifica él, y nos sirve de material de arranque, mire, el señor Cruz Álvarez dice que su meta era ser boxeador, por ejemplo, y siempre seguí, siguió, siguió fiel, pero no fue lo mío, se dio cuenta después, después quiso ser maratonista, y tampoco, tampoco se dio cuenta que no. Después quiso ser cantante, pero al último dice, entró a una empresa y encontró su vocación y ahora es feliz. Y esto es importante porque creo que de pronto hay una línea muy delgada entre aferrarnos a lo que creo que es mi meta o mi sueño, y distinguir entre si es aferre o si sigo insistiendo y persistiendo en ello, cómo darme cuenta, cómo descubrirlo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, mira, también ahorita me estoy acordando de Walt Disney. A ver. Lo despidieron de un periódico porque no tenía la suficiente imaginación. Imagínate. Entonces, a veces es importante que intentemos varias cosas en la vida, varios caminos, para que entonces nosotros podamos experimentar todo eso y encontrar lo que puede ser nuestra vocación que nos lleve al éxito, que nos ayude a salir adelante, que nos dé de comer, pero a veces no se logra luego, luego, a veces se toma toda una vida. Digo, hay gente que a los 50 años es cuando está disfrutando, más sin embargo, la experiencia acumulada fue su mejor maestro y le llega a un punto tal ese conocimiento que tiene la sabiduría para entonces, ahora sí, brillar como persona. Claro. ¿Y cómo sé que me estoy aferrando, Miguel, o es esto de verdad en lo que debo seguir insistiendo? Fíjate que esto me recuerda una historia que me platicó mi mentor, que llegó un joven con él y le dice, yo realmente estoy frustrado, estoy desesperado, soy un fracaso, fracaso, así me debe llamar, fracaso. Ay, qué horror. ¿Por qué? Porque todo lo que hago me sale mal, empieza que abro, empieza que quiebro, noviazgo, termino pero mal, todo me sale mal, ya estoy desesperado, estoy a punto de aventar la toalla, no sé qué hacer. Fíjate la respuesta que le dio, que para mí fue clave en mi vida también, lo tomé también como para mi vida. Le dijo, tú no eres un fracasado, eres un experto en cómo no hacer las cosas. Ah, bueno, ya tienes ese aprendizaje, claro. Ya sabes cómo no debes hacer, él ya sabe que el boxeo no es lo suyo. Tienes que aprender de cada oportunidad que te da la vida de aprender, cada cosa que haces no viene por casualidad. El éxito no llega inmediatamente, tienes que estar preparado. El momento que llega esa oportunidad es porque estás preparado y a veces nos da miedo. Sí, y ahí la dejamos pasar. Nos da miedo enfrentarlo y cerramos la puerta. Claro. Y no aceptamos esa oportunidad de éxito porque tenemos miedo y si no soy capaz, y si no me lo merezco, y si no es para mí. Y ni siquiera es consciente muchas veces. Exactamente. Ojalá fueran de manera consciente esas preguntas. No son conscientes. Muchas veces no. ¿Quieres agregar algo Luis? Pues también me acuerdo de lo que nos enseñó Steve Jobs en su juventud, en la universidad, hubo un momento que ya no la pudieron pagar sus padres. Él incluso dormía en el suelo, no tenía dormitorio y tomó una clase de litografía, de caligrafía. Fíjate. Que después incorporó él a la Mac y entonces empezó la computadora a tener diferentes tipos de letras incorporadas al momento de que uno estuviera usando el ordenador y eso fue consecuencia de algo que estudió muchos años antes. Y él decía que es difícil unir los puntos. Mira. No se pueden unir hacia adelante. O sea, una vez nos quiso enseñar que todo lo que vamos viviendo en la vida en algún momento nos va a ser útil. Si a lo mejor no me pude realizar como boxeador, seguramente la disciplina en el deporte le va a ayudar para otros aspectos de vida. Exacto. A lo mejor para su salud. Claro. Entonces, todo aporta una enseñanza. Qué diferente es verlo así, a sentir un fracaso, a sentirte un fracasado. Así es. Bueno, estas son experiencias que he ido acumulando, que he tenido la ventaja, la ganancia de acumular, que ahora me ayudan a distinguir, a hacer estas distinciones. Y aprender que el fracaso es nuestro mejor aliado. Es cierto. Porque nadie aprende en cabeza ajena. Tenemos que vivir las experiencias de manera propia para saber entonces lo que debemos y no debemos de hacer. Es cuando estamos preparados para realmente enfrentar el éxito y hacerlo propio. Fíjate que algo también importante es, ahorita que hablábamos de distractores, muchas veces tenemos la idea fija, lo que queremos, pero llegan distractores, ¿no? Que nos van sacando de nuestro enfoque. Yo me acuerdo un día que íbamos a Saltillo con Alejandro, ¿te acuerdas? Mi amigo Alejandro. Alejandro. Salimos de la oficina muy temprano, subimos al carro, vamos a Saltillo, vamos platicando bien a gusto. De repente, ir platicando, llegamos a Monclova. No di vuelta. Se pasaron. Ya ves que hace un retorno que tienes que dar. Sí, claro. Me pasé. El retorno, además está muy mal señalado ese retorno, Miguel. Pero oye, yo, sí, claro, aparte, esa no era por familia, ¿verdad? Oye, pero fíjate, ¿a dónde iba Miguel? A Saltillo. Claro. ¿El carro para dónde arrancó? A Saltillo. Mis ideas, ¿dónde estaban? En Saltillo. ¿Y a dónde llegué? A Monclova. ¿Qué pasó, no? Por un distractor. Claro. Algo que me distrajo. Tenemos que estar enfocados en eso que queremos constantemente y aferrarnos a eso que quieres. Ya cuando lo encuentras, eso que quieres, aférrate a él, no lo sueltes jamás, aférrate con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu esencia y agárrate ahí, no lo sueltes. Pase lo que pase, hagas lo que tengas que hacer, ojo, hagas lo que tengas que hacer para poder seguir viviendo. Uno de los puntos importantes para alcanzar tus metas es, haz lo que tengas que hacer. Hay mil formas diferentes de llegar a tu meta. Para llegar, claro. Pero jamás, jamás pisotees a nadie. Ese es el punto. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en la medida que tú logres hacer lo que tienes que hacer, llegar a tu meta es facilísimo. Cuando pisoteas a alguien por alcanzar tu meta, todo se derrumba poco a poco y no te das cuenta. La verdad es que el universo se encarga de devolverte lo que le das. Bueno, en eso creemos algunos. Roberto. Sí, sin lastimar a tus semejantes, eso es importante. Porque lo que le haces al otro te lo haces a ti mismo. Definitivo. Me platicaba en una ocasión en un café con un grupo de señores, me platicaba una persona, me dice, Miguel, ¿sabes que yo logré hacer la empresa más exitosa? Ok. Tuve todos los clientes que quise, el dinero que quise, viajes, los viajes a donde yo quería, comidas carísimas, botellas de vino, los relojes, todo lo que yo quería. Todo lo que tuve. Parte de mi empresa, yo tenía un puesto súper importante en un banco, el nivel más alto que pudieras imaginarte. Mi vida estaba resuelta. Y un día, mi empresa quebró. Ah, caray. Y a los pocos meses, me despidí en el trabajo. Yo estaba devastado, no sabía por qué. Esta adversidad, esta adversidad le sirvió a ese hombre exitoso a entender qué es lo que había pasado. Claro. Resulta que este hombre llegaba a su casa y no le preguntaba a su esposa cómo estaba. Mira. Le compraba un anillo, no le preguntaba cuál quería, ten, te lo pones. Le cambiaba el carro, ni siquiera le preguntaba, tenía todo para hacerlo. Le compró una casa y no le preguntó cuál casa quieres, ten, aquí vas a vivir. Y eso, él entendió que eso de pisotear a su esposa, porque él era el que mantenía a su esposa, él era el que tenía el éxito a base de pisotear, de engañar, de robar, de hacer todo lo que sabemos que no se debe hacer, pero que mucha gente por alcanzar su éxito profesional o alcanzar eso que tanto ha buscado, no le importa y hace lo que tenga que hacer en su idea. Entendió que eso que se le derrumbó de éxito fue por todo lo que hizo con su esposa. No actuó de buena fue. ¿Hay herramientas, Roberto, como para irlas mencionando, que nos ayuden a encontrar el camino al éxito? Si me permites, sobre lo que comenta Miguel. Sí, por favor. Steve Jobs lo corrieron de la empresa que fundó. Ok. Y él confiesa que estuvo muy frustrado por muchos meses y después fundó una empresa de animación con la cual, bueno, sacó el primer largometraje de una caricatura hecha por computador. Y después él dijo que lo hubieran despedido de Apple, que lo hubieran corrado de su empresa, fue lo mejor que le pudo haber pasado. Entonces, en la vida hay contracción y expansión. Ah, qué bonito. A veces estamos muy bien, pero eso es pasajero, como en el caso que comenta ahorita Miguel. En esta historia. Y después hay expansión. Claro. Entonces, aprender que siempre la vida es así, porque vamos aprendiendo de esa manera, podemos superar, bueno, ok, este fracaso va a ser pasajero, va a tener que pasar, porque hay un dicho por ahí que no hay mal que no dure, que dure 100 años. Entonces, entendiendo ese concepto de contracción y expansión, podemos salir adelante de las situaciones difíciles. En la vida hay contracción, pero hay expansión. Voy a pausa, voy a pausa en este momento, pero regreso contigo. Lo emocionas y luego lo dejas así a medias, ¿verdad? Yo sé, pero tengo que hacer la pausa que me marca el productor. Ay, ya le eché la culpa. Oiga, mire lo que tengo aquí. Mi Roberto Walmart es contador, público también, y luego también especialista en PNL, en desarrollo humano. Bueno, esta es la fórmula del éxito. Yo nada más vi esta fórmula y números y dije, ay, no, son números, son letras, qué flojera. ¿Ya ve cómo todo sirve? Después nos va a explicar el contador, ¿qué es esto? ¿Cuál es la fórmula? Ya volvemos, repórtese, 20, 20, 8, 8, 6, 5. Ahí está.